Y mire, en el último día de actividades de la reunión bilateral con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el titular del Ejecutivo mexicano se comprometió a recibir personalmente a empresas de aquel país que tienen inquietudes sobre la política energética de México, ello como parte del diferendo que se tienen dentro del Tratado Comercial TEMEC. Y finalmente, el presidente de México y el primer ministro de Canadá firmaron como testigos de honor, en memorándum de entendimiento entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Organismo de Asuntos Indígenas del Norte de Canadá.